¿Cuál es la mala palabra que más usas? La palabra vértebra. Ok. ¿Y cuál es el insulto que más odias escuchar? Sabes que tengo un poco de conflicto con la palabra güey. Como que es un slang que utilizamos mucho los chilangos. Y no me gusta tanto, no la utilizo mucho. Y no me gusta, o sea, es raro cuando no conoces a alguien. Dices, ¿qué onda güey? Es como, no te conozco. Es como algo que me produce cierta cosa, pero no pasa nada.